Telemundo presenta Si me quieres bailar Si se ama Si me amas, goza Estás hermosa Solo por ti guardo mi fin Si se quiere Si me quieres bailar Baila la noche Un velo de esconder Baila Cinturón la cintura Como la sabrosura Con el velo del amor Mueve Cuerpo constante en el dolor Y ver ese movimiento Prelucio de la pasión Tú cambiaste mi forma de ser Y vayaste la vida mía Ya no quiero que te alejes Quédate aquí de noche y día No me detres Tú eres mi vida